Mi nombre es César Pacheco, tengo 41 años y trabajo por aquí como comerciante. ¿Cómo le va hasta ahora? Bueno, entre lo bueno y lo malo, bueno, días buenos, días malos. En estos momentos, bueno, en la lucha regular. Ya que dice que está en la lucha, quiero que me inspira a continuar con la lucha. ¿Por qué no ha abandonado esta lucha? Bueno, porque a pesar de tantas dificultades, aquí en este país se puede seguir trabajando. Y bueno, entre las dificultades para otras personas a nivel económico, bueno, todavía esto se ha mantenido un poco. ¿Cambiarías el estado de Tamacuro por otro estado de Venezuela? No. Con tantas situaciones que ha vivido el país y por supuesto, pues me entiendo, este, esta que es una tierra, bueno, llena de muchas gracias, de mucha gente noble, este, muy receptiva, ¿me entiendes? Y fíjense que, bueno, que, entre tantas cosas malas que hemos vivido y por las que está pasando el país, este es el último pedacito de tierra que está tocando eso. Y bueno, eso nos mantiene aunque sea un poquito de tranquilidad en comparación con otros estados, lo que está sufriendo Monaga, lo que está sufriendo el estado Bolívar y otros estados que la situación está un poquito más fuerte. ¡Gracias!